Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Damos comienzo a este nuevo Instagram Live de Líderes TV y hoy con un programa súper especial, con un invitado de lujo, con Daniel Balmaceda. Daniel Balmaceda es historiador y trabajó de periodista también, trabajó como editor de la revista Newsweek. Trabajó también como editor de la revista Noticias, de la revista El Gráfico, de Newsweek y un día decidió hacer un cambio importante en su carrera para dedicarse de lleno a la historia. ¿Cómo estás, Daniel? Hola Cecilia, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien. Al fin. Sí, hacía tiempo que lo veníamos planeando, sé que estás muy requerido por estos días. También me enteré de ese curso súper interesante de Anima Edu que estás dando, ¿no? Con el 25 de mayo que ya se nos viene y sobre el tema de la moda en esos tiempos. Sí, exacto. Sumé una, en esta temporada cuarentenística, sumé una nueva actividad como si tuviera pocas y me puse a grabar charlas y videos, un poco para también equiparar la situación frente a los libros que nos golpeó un poco al mercado todo esto. Y bueno, el contacto con los vivos de Instagram, con las charlas por Zoom, etcétera, me ha hecho peta. Pero no dejo de escribir, Ceci, ¿eh? Es que es una forma de estar cerca también de la gente. Y creo que este tiempo todos estamos viviendo de aislamía. Una amiga que me decía, mira, salgo de la clase de canto y me meto en el live con Balmaceda. Así que todas aquellas cosas que uno tiene ganas de hacer, que tiene oportunidad de hacer ese catch up por la tecnología, es el momento para hacerlo. Y siempre me gusta iniciar con un, estos live con un sentimiento de gratitud. Porque somos, de alguna manera, los afortunados, los privilegiados que tenemos oportunidad de disponer, dependiendo de la relación de cada uno, ¿no? Pero bueno, Dani, tenés una trayectoria extraordinaria, una carrera realmente notable. Y te recibiste como licenciado en periodismo de la UCA. Ahora, ¿qué te llevó a cambiar del periodismo, por más que seguís haciendo acciones periodísticas constantes, pero a pasar al lado de la investigación, de la historia y de un rol tan fuerte como historiador? En realidad, el primer paso lo di en el campo de la historia, pero de una forma muy aficionada. Y a partir de la historia es que tuve la invitación a escribir en algunas revistas especializadas. Y recién allí empecé a encontrarle un gusto a la comunicación, al periodismo. Eran temas que hoy te los comentaría y nos dormimos todos. Porque estudiaron una carta, por ejemplo, y de repente descubrí que unas palabras que había utilizado habían sido mal interpretadas. Y por esas palabras podíamos determinar que él no escribió la carta estando en la costa de la Florida, sino que estaba más cerca de la costa africana. Y eso cambiaba un montón de cosas para los que sabíamos mucho de la vida, la trayectoria de Colón, los barcos, etc. Y entonces yo sentía que había ganado la lotería con eso. Pero fíjate que para compartirlo solo tenía un grupo de historiadores, Don Enrique de Gandía, Recuerdo, Diego del Pino, bastante maravilloso. Y allí comencé a sentarme en redacción y escribir. Daniel, cuando leo tus textos se nota que tenés un paso periodístico importante porque tenés una forma de relatar la historia más cercana. Usás palabras y relatos que hacen que uno pueda hasta visualizar a esos grandes personajes de la historia y sentirlos de carne y hueso, ¿no? Contame cómo influenció en tu forma de escribir tu trayectoria periodística y cómo manejás ese rigor o esa forma de investigación que te vuelve el fanático que detecta las palabras, por ejemplo, de una carta de Colón. Bueno, por supuesto que viniendo de alguien que también le dedicó mucho tiempo al periodismo gráfico, vos también entendés muy claramente lo que significa poder comunicar. Y entonces les vamos a contar a toda la gente que nos está acompañando que cuando uno escribe un texto para una revista, para un diario, sabe que el lector puede distraerse en cualquier momento. Y cada vez con más tecnología eso aumenta. Y entonces, ¿cómo hacemos para que quede atrapado desde el primer párrafo hasta el último de nuestra nota sin distraerse por la televisión, un comentario de algún amigo, por mirar el teléfono, etcétera? Bueno, ese ejercicio es habitual en el mundo del periodismo gráfico. Necesitamos textos que sean atractivos, ¿no? Vos usas palabras como tumultuosos o los increíbles románticos. Que uno quiera conocer el lado B de las grandes figuras de los héroes de nuestra patria, ¿no? Exacto. Bueno, justamente, el interés periodístico, uno también sabe cómo captarlo y esas herramientas aplicadas a la historia, bueno, también nos permiten buscar temas que entendamos que pueden ser de interés general y además un tratamiento de los textos para que se entusiasmen. Así que sí, definitivamente, a mí el periodismo gráfico me ayudó muchísimo. Mis maestros, como quiero nombrar a Héctor D'Amico, sobre todo, que tanto me enseñó. Un gran, gran maestro, un gran periodista. Y muchos otros. Así que todas esas herramientas y conocimientos que me ofreció el periodismo lo aplico. Y también, en alguna oportunidad, como a vos también te pasó, estar en una radio, trabajar en una radio y tener esa forma de contacto tan particular, tan mágica que te genera la radio, bueno, creo que me ayudó a comunicar en una forma más directa, como es este caso, o alguna nota radial o televisiva. Daniel, este es un tiempo difícil a nivel mundial, de gran crisis. La pandemia nos ha puesto a prueba en todo sentido, en cuanto a nuestra situación física, en cuanto a nuestra capacidad de producción, en cuanto a la templanza de cada uno, a la resiliencia, al carácter. Te pregunto, ¿cómo ves el ADN de los líderes de nuestra historia? Y cómo ellos, porque creo que es fundamental con qué características y con qué herramientas los grandes líderes enfrentan un momento tan dramático que atraviesa el mundo, porque de alguna manera, si me permitís hacer, que nos hicieras un paralelo, ¿no?, de aquellos valores y a qué personajes se los atribuirías de grandes eventos de liderazgo. Muy bien, es muy interesante porque vos sabés que, si vos pensás, o si podés, si pudés conocer con profundidad, la gripe, la llamada, mal llamada gripe española, fue una gripe universal que no se generó en España ni que tuvo la mayor cantidad... No, arrancó en Estados Unidos, si no me equivoco, creo que en Texas, pero... La clave, España no escondió los números de sus muertes y de sus contagios, a diferencia de los aliados, hablamos de la época de la Primera Guerra Mundial, del tramo final de la Primera Guerra Mundial, y los dos bandos se escondían a sus muertos porque era un poco vergonzoso que sus soldados no murieran en el campo de batalla si no estuvieran todos contagiándose una gripe. Y justamente la falta de información o la desinformación son agentes muy nocivos y que ayudan mucho a que se extiendan pandemias, enfermedades, etc. Y te lo comenté todo esto porque en aquella época no surgieron líderes. Entonces es que no hubo quien tomara la antorcha del momento y que generara un camino, un cambio, un norte, una misión para seguir. ¿Y sabes por qué? Porque el mundo estaba todavía muy convulsionado con la Primera Guerra Mundial. Y es increíble que la gripe, esa gripe universal, también se la llame la gripe silenciosa o la pandemia silenciosa. Fue como que se escondió a nivel mundial. De hecho, recién ahora con esta pandemia se empezó a tomar conciencia de que fueron 50 millones de personas que perdieron la vida. Y además en un tiempo histórico donde no había la globalización que enfrentamos hoy, ni los traslados, ni el transporte, ni el turismo. Con lo cual es casi impensable el número y el impacto en pérdida de vidas comparado con el tiempo histórico, ¿no? ¿A qué lo atribuís también? Bueno, justamente ahí lo que... Si yo tuviera que verlo, no sé, dentro de 50 años, nosotros todavía estamos en medio de toda esta situación. Pero la cantidad de muertes en la peste negra y la cantidad de muertes en la gripe universal, la gripe del 18, a nosotros, a la distancia, creo que es... Y mirá lo que te digo. La estamos sufriendo muchísimo todos y es pequeña en términos históricos. Lo que pasa es que no terminó este partido. Estamos en medio del partido. ¿Cómo podemos saber quién está jugándolo bien y quién está haciendo las cosas mal en medio de todo esto? Recién el tiempo nos va a hacer entender un poco mejor. Te decía que allí no hubo líderes, pero vos me pediste y yo te voy a dar algún líder. Porque, obviamente, para mí, creo que lo hemos hablado varias veces con vos, Belgrano es una figura que admiro muchísimo. El libro que escribí yo, Belgrano, carece... Y además lo lanzaste a fines del año pasado, ¿no? ¿No? Fresquito. Belgrano, el gran patriota argentino. Y en un año tan importante, porque se cumplen 250 años de su nacimiento y 200 años de su muerte, ¿no? Exactamente. El 3 de junio son los 250 años del nacimiento y el 20 de junio, los 200 años de su muerte, nos permite entender que vivió nada más 50 años y que los últimos 10 años, desde 1810 a 1820, directamente sirviendo a la patria como diplomático, como economista, como soldado. Bueno. Poco tiempo. Abogado militar, periodista, economista. ¿Qué más? ¿Educador? También, también. No, es fantástico todo lo que nos dio Belgrano. Y yo pienso que, no sé, 10 años más de Belgrano hubieran sido sensacionales para nuestra patria. Pero como líder, yo destaco justamente eso. La preocupación de él por el otro. La preocupación por el prójimo. Desprenderse de las necesidades propias que, te digo, ¿cómo no nos va a costar a nosotros desprendernos de nuestro bienestar, de nuestra salud, de nuestra economía? Bueno, estos hombres lo hacían porque pensaban más en el bienestar general. Él donó su sueldo, ¿no es cierto? Exacto. Y siempre se lo conoció por su austeridad, por su también espíritu de lucha. Absolutamente. Vos sabés que cuando asumió la primera junta, algunos estaban ya bastante, tenían bastante asegurado el futuro. A Belgrano le iba muy bien, muy bien, pero no era como para despreciar el sueldo y él lo renunció a ese sueldo porque dijo, por ahí lo necesitan para algo más importante que para pagarme a mí. Bueno, que aparte era un constante reclamador de sacrificios. O sea, es que cuando lees las cartas de Belgrano, las proclamas, etcétera, pareciera que la palabra sacrificio es la que más le gusta. La usa todo el tiempo, con toda naturalidad, porque él no concebía que se consiguiera algo sin sacrificio. Y cuando te decía que pensaba en el otro, yo digo, nosotros, ¿qué líderes estamos buscando? Bueno, justamente estamos buscando líderes que nos ayuden a nosotros a entender la importancia del prójimo. Porque el otro, para nosotros, forma... Te doy un ejemplo muy tonto en el supermercado. Hoy vamos a un supermercado y yo me acerco donde hay una mujer sacando una lata de duraznos y medio me tiro encima para sacar mi lata de duraznos. Ella me puede mirar como diciendo el distanciamiento social y yo la miraría y le diría, pero yo estoy sano. O sea, me estoy preocupando por mí, no por ella. Bueno, ahí necesitamos un cambio de eje. Y también... Hay ejemplariedad también, ¿no es cierto? Este sentido de ser muy primero coherente entre lo que se dice y lo que se hace, que parece algo simple, pero no lo es. ¿No? La coherencia, la ejemplariedad, el mostrar un camino y el estar orgulloso de donar su sueldo, de comunicarlo, porque realmente esos ejemplos cunden, esos ejemplos generan impronta en los demás. Bueno, Belgrano sacó todo un pueblo de Jujuy, los hizo abandonar sus casas, su hacienda, su economía, todo, abandonarlo todo y ¿cómo haces para seguir a un líder si no consideras que él realmente actúa y da el ejemplo y es coherente con su capacidad? En la peste negra, muy lejos en el tiempo, hablamos del siglo XIV, y en la gripe universal, por mencionar dos de las grandes pandemias que tuvimos, pero también voy a sumar la fiebre amarilla de 1871 en Buenos Aires que dejó 15.000 muertos y porque los dos tercios de la población de Buenos Aires se escapó, huyó, abandonaron sus casas, abandonaron sus cosas para no morir y por eso solo se murieron 15.000 personas en seis meses en 1871. En los tres momentos que te mencioné, peste negra, gripe, médico, en los tres casos y mirá lo que pasaba en la peste negra, los delincuentes se dedicaban a secuestrar médicos porque no había nadie más, o sea, para pedir un rescate, no había nadie más más importante. Más valioso que un médico. De un médico y entonces el detalle del secuestro lo comento para que se entienda el valor del médico en esos tres momentos y calculo que hoy estamos también pensando en médicos y en científicos como los que pueden llegar a cumplir el rol de líder. ¿Qué crees que pasó en estos dos siglos en la Argentina sabiendo que tal vez a inicios del siglo pasado la Argentina está entre los países con mejor nivel de desarrollo a nivel internacional? ¿Qué nos pasa que grandes líderes y héroes que fueron los forjadores de nuestra patria no hemos logrado que como sociedad nos lleven adelante y nos transformen en un país desarrollado? Porque mismo aquellos ingleses que Belgrano combatió si vos mirás las colonias inglesas han tenido un nivel de desarrollo muy superior a las que nuestro país logró. Entiendo. Mirá, ahí tenemos que hacer una aclaración. Cuando en la época de la Revolución de Mayo de la Guerra de la Independencia de federales unitarios etcétera nuestra nación estaba en formación en ebullición quitable que hubiera fisuras en esa construcción. Yo te diría que no hubo grietas. Yo sabé el enfrentamiento a Saavedra y Moreno no lo llamo una grieta lo llamo una fisura pero entiendo perfectamente cómo funcionaba el mundo en aquel tiempo. Y vos sabés que lo que no existía muy con mucha claridad era algo que vino en la época de los inmigrantes la cultura del trabajo. Pues es que cuando ¿Por qué? Porque teóricamente en Estados Unidos quienes llegaban se iban a hacer o sea realmente se quedaban para emigrar definitivamente para construir no era que venían a hacer la América y se querían volver ¿Vos crees que tiene que ver con eso? Bueno estamos hablando del siglo XIX de antes de los inmigrantes por ejemplo vos vos eras un paisano que trabajaba en el campo a todos los que aspirabas era que tus hijos siguieran haciendo el trabajo que vos hacías y nada más la cultura de llegaban solos dejaban por ahí a su familia en Europa y trabajaban duro de lunes a lunes para poder pagar los pasajes y que vinieran y te cuento un detalle de esas cositas que a vos te gustan le escribían a los parientes diciéndoles acá en la Argentina se come carne todos los días mira como todos los días come carne era no se podía era el paraíso sacrificaban y sacrificaban traían a la familia bueno hoy sigue siendo lo que te digo para muchas familias comer carne todos los días es un lujo realmente exacto por supuesto por eso por eso te lo te lo contaba en ese tiempo era algo muy un mayor bienestar queriendo que sus hijos los superaran entonces esa cultura del trabajo que no por naturaleza no funcionó en el siglo XIX o al comienzo del siglo XIX sí fue una una bomba de desarrollo para nosotros porque empezó a progresar de una manera distinta nuestra nuestra tierra y yo creo que cuando digamos hay un proceso de anarquía como de los trabajadores en una época en que a nosotros nos parecería un poco vergonzoso pero era una época del siglo de 1900 en que las empresas decían con orgullo la cantidad de chicos de niños que tenían trabajando en las fábricas porque era lo natural decían los chicos tienen que trabajar y es impensable te imaginas por supuesto pero claro sería por supuesto sería el fin de una empresa directamente bueno esto era esto era promocionado eran publicidades era era un orgullo y para los chicos también trabajar conseguir un trabajo poder ayudar en la casa poder independizarse cuanto antes bueno cuando las cosas empezaron a venir más servidas cuando empezó a regalarse y a aquel sacrificarnos bueno para colmo veníamos en una situación muy buena diría hasta 1910 1912 y la guerra la primera guerra mundial que en un principio fue beneficiosa para nosotros cuando ya terminó la guerra no lo fue tanto y entonces nos puso en otro lugar pero en ese momento estábamos recordemos lo que es nuestro nuestra la superficie de nuestra de nuestro país y lo lo que veían desde una Europa castigada por la guerra castigada por la pandemia castigada por el hambre ver lo que era la Argentina como una tierra que lo único que necesitaba era gente dispuesta a obtener el fruto de semejante lugar y allí es donde creo que perdimos un poco el tren Daniel estamos a cuatro días del 25 de mayo Manuel Belgrano aquel 20 de junio mira traje mi bandera porque creo que siempre es lindo tener la bandera cerca y creo que nos alimenta el alma entonces me gustaría que nos cuentes algunas anécdotas de aquel 25 de mayo y también del momento en que Manuel Belgrano decide crear la bandera porque fue quien dejó los símbolos patrios más valiosos que hasta el día de hoy nos acompañan exacto mira con respecto a la semana de mayo el día más importante no fue el 25 fue el 22 fue el cabildo abierto del 22 en donde hubo una reunión de 250 vecinos que votaron que eligieron que dieron el 22 realmente debería tener mucho mucho más peso por la importancia institucional que significó el 22 22 ese 22 que conocemos a través de un cuadro que nos muestra una imagen de un montón de gente reunida como si fuera una reunión de consorcio todos prolijamente sentados y conversando y sin embargo fue bastante caótica había gritos empujones algunos insultos inclusive en algún momento comenzó a las 9 de la mañana los discursos comenzaron a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche seguían sesionando entonces en un momento al mediodía tuvieron que pedir comida tuvieron que pedir a un fondero que se llamaba Andrés Verdial no había delivery era el delivery de ese tiempo claro no se pedía comida no era habitual y este Verdial le llevó los botellones de vino así que vos fíjate que no se privaron de nada en aquel momento bueno ese es un tema el otro que te quería comentar sobre el 25 rápidamente es que tengo una mala noticia las carapelas y las cintas celestes y blancas no pertenecen a 1810 sino a un tiempo histórico posterior ¿a cuándo? a marzo de 1811 o sea a marzo de 1811 y sobre todo al 5 y 6 de abril de 1811 un día 5 y 6 de abril dos días en los que la plaza sí estuvo convulsionada el 25 de mayo ¿se usaban como escarapela? ¿se usaba realmente como...? no la escarapela era un distintivo militar la escarapela era mucho más grande de tamaño y era un distintivo militar para que en medio del campo de batalla pudieran ir a las cintas ahora nosotros ya tenemos la escarapela incorporada como algo propio pero en 1810 que vieras a un civil con escarapela no tenía ningún sentido además de que era mucho más grande en tamaño y bueno y me pediste algo ya que enganchamos con la escarapela quería contarte de la bandera algo muy curioso llegó Belgrano a Rosario para armar unas baterías porque los realistas navegaban el río Paraná y querían hacer incursiones de hecho en San Lorenzo San Martín lo frenó en un desembarco bueno hacían incursiones y Belgrano puso un par de o sea estaba preparando un par de baterías de artillería para atacarlos cuando pasaran por ese pueblo esa villa que llamaba Rosario y allí fue cuando le pidió al triunvirato permiso para que tuvieran sus hombres un distintivo una escarapela y el gobierno al triunvirato les aprobó la escarapela y cuando él recibió la aprobación dijo ah bueno voy a hacer una bandera y le comunicó en vez de pedirle permiso le comunicó al triunvirato que también iba a hacer enarbolar una bandera cuando el triunvirato se enteró no querían saber nada 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 bueno vos sabés que Belgrano tardó en enterarse porque viajó a Jujuy tardó en enterarse de la negativa de la negativa tardar esa bandera que no se iba a ver nunca más que no se preocupara y que él sabía muy bien Rivadavia que él nunca había permitido que se usaran esos colores que ya usaban otros regimientos está diciendo que él no creó los colores que él no definió los colores de la bandera se estaban usando en otros regimientos es decir creó la bandera Belgrano pero eran esos mismos colores ya o sea ya esos colores se estaban usando como parte de la identidad nacional como parte de la identidad de algunos regimientos y Belgrano en esa carta es lo suficientemente claro como para que se entienda que él no miró al cielo para inspirarse no fue el mante de la virgen no fueron los colores los borbones en la cabeza de Belgrano o sea alguien ya había pensado en esos colores antes y yo te doy una pista en marzo de 1811 los grupos de los el grupo de los que se llamaban Frenchy Beruti en marzo y abril de 1811 no en mayo de 1810 que bien elegida que está nuestra bandera porque lo cierto es que cuántas veces mirás al cielo y la podés ver fácilmente hay dos otros hay dos otros factores que defendió mucho Belgrano y me parece interesante traer a colación en este momento porque creo que son dos pilares sobre los que debería nuestra nación montarse en este post-COVID que son la orientación al campo ¿no? impulsar el desarrollo de todos los negocios del campo como lo hizo Belgrano en su momento y también la educación porque sin educación difícilmente nuestra nación pueda salir adelante ¿qué pensás? Mira lo que Belgrano se fue muy joven a estudiar a Europa en realidad el padre quería que fuera comerciante y entonces se subió al barco dispuesto a aprender cosas del negocio de las embarcaciones etcétera y cuando llegó ya había cambiado él su vocación él había decidido no yo quiero ser abogado ah no no yo quiero ser abogado le escribió al padre yo prefiero estudiar derecho y voy a hacer eso bárbaro se puso a estudiar derecho y en medio de estudiar derecho se entusiasmó con reuniones que hacían afuera de clase los alumnos donde se leían textos económicos de economía la economía no existía como enseñanza universitaria entonces en esa sociedad de los poetas muertos era el único lugar donde uno podía entender aprender algo de economía y ahí se fascinó con la economía y volvió como economista ¿eso fue en la Universidad de Salamanca? ¿en Valladolid? ¿o dónde? bueno él estudió en Valladolid fue a rendir exámenes como libre digamos como libre con un sistema de bolillero y de todas esas tenía que rendir un examen y los aprobó bueno allí es donde en Salamanca es donde se entusiasmó con la economía y volvió con el título de abogado pero con un cargo de economista al frente del consulado y allí es donde mostró todo su conocimiento en pro del desarrollo del territorio tenía 24 años y se lo sentaban frente a todos clases o lecciones de lo que había que hacer y les decía ninguna ninguna ganancia que no se obtenga de la tierra es una ganancia genuina solo la tierra nos va a dar ganancias siempre y va a ser algo real en lo que podamos creer y les enseñaba cosas como por ejemplo cómo aprovechar el lodo cerca de los de los de las lagunas por qué había que poner árboles por qué hay que juntar una cantidad de árboles para proteger la la agricultura del 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 viento y darle sombra también bueno toda esa serie de detalles vinculadas al campo es decir si vos me preguntás qué es lo que más le gustó a Belgrano en su vida fue la economía y sin embargo se lo conoce más como abogado pero es cierto y terminó como militar peor ni siquiera es decir porque la surgencia de la patria lo hicieron abandonar ese lugar fantástico que tenía al frente del consulado donde se pudo haber pasado 40 años en el consulado y sin embargo tuvo que abandonar eso porque la patria lo necesitaba con el uniforme vencedor de la batalla de Salta en ambos casos mostró todo el interés que tenía por la educación y la formación de la creación de escuelas la formación de alumnos la formación de alumnas antes de que los padres de Sarmiento se conocieran Belgrano ya estaba diciendo que había que que esta nación iba a crecer si se formaban alumnos y si a las mujeres se les daba más tarea que aprender corte confección repostería y tocar arpa guitarra o piano porque en esa época vos lo sabés muy bien a la mujer se la preparaba para ser esposa como que madre esposa y madre ah listo pero sabes repostería si sabes ya está ya está preparada y Belgrano decía como no como no vamos a aprovechar la fuerza y la y la conducta de la mujer que seguramente va a ser de mucho beneficio para la producción bueno todos estos señores lo miraban un poco loco el prócer tiene eso de estar mirando mucho más allá de la miopía de nosotros el belgrano el belgrano humano y sé que vos tenés los libros dos dos hijos un gran amor se le conoce que es Josefa y muchas mujeres contanos algo con condimento y con pimienta de la vida del grano desde desde su persona belgrano era una persona muy agradable y muy atractiva era más rubio de lo que nosotros lo tenemos así en en imágenes le decían el alemán por lo por lo rubio y era una persona encantadora más aún cuando en 1815 viajó a Europa y se convirtió al dandismo la moda en la que los hombres vestían como en sensatez y sentimientos con esos cuellos o esos pañuelos esas patillas esos peinados acá se le diría un muy un metro sexual un metro sexual muy cuidado muy cuidado muy muy preocupado de su vestimenta de su estética y muchísimo para ese tiempo como en que el baño diario era el baño diario no existía era algo semanal era un acontecimiento si el baño no era algo habitual inclusive te diría que la camisa que prácticamente era el camisón de los hombres la camisa tampoco se se sacaba a menudo en realidad uno se cambiaba la camisa una vez por semana y la usaba para andar por la calle como para dormir así que los dandys usaban colonias y perfumes y llamaba la atención del resto de los hombres porque no entendían por qué querían estar oliendo mejor y por supuesto las chicas estaban encantadas te lo mencioné a Belgrano pero también Rivadavia fue un dandy justamente en el mismo viaje junto con Belgrano los dos se transformaron en la forma de vestir y en sus maneras más más delicadas más suaves más 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 agradables que sus propios contemporáneos lo llamaban al dandismo en general y a Belgrano en particular que tenía maneras afeminadas pero no en el sentido que podamos malinterpretar pero cómo qué quiere decir bueno que no era el bruto hasta ese momento esas características estaban 100% del lado de lo femenino no del lado de lo masculino entonces hoy ya se han difundido y se han globalizado pero eran estereotipos femenino o masculino el gran cambio que generó ese viaje y bueno de allí por ejemplo vos decís Josefa a Josefa la conoció antes de la conversión al dandismo fueron novios en la juventud en 1802 el padre de Josefa Escurra de Pepa Escurra no quería saber nada con Belgrano trabajaban juntos en el consulado lo conocía mucho a Belgrano y finalmente no prosperó ese matrimonio pero se se reunieron ella se casó con Esteban porque Belgrano no se casó nunca tuvo muchos amores pero nunca pero nunca se casó no yo creo que si Ignacio Escurra hubiera aceptado a Belgrano él se hubiera casado con Josefa Josefa Escurra la hermana de Encarnación casada con Rosas después pero pero yo creo que ese hubiera sido el matrimonio y finalmente se encontraron nuevamente en una historia increíble porque ella viajó al norte en medio de la de la guerra de la independencia cuando Belgrano estaba en Jujuy y fue a visitarlo una mujer que tenía el marido en España Esteban Escurra estaban separados de hecho obviamente eso se hacía de esa manera uno no quería más el matrimonio se iba a España y la mujer quedaba pero ya una mujer casada en 1812 que se subió a un carro de bueyes y se fue hasta Jujuy al medio del frente de batalla no a Buenos Aires al medio del frente de batalla para estar con Belgrano a Buenos Aires con la criatura que nació en Santa Fe y dijo graciosamente adopté a este niño en Santa Fe se llama Pedro Pablo toda la familia sabía y se lo dio a encarnación para que lo para que lo criara así que la tía se convirtió en la madre y la madre se convirtió en la tía Miguel Alberto Miguel que bárbaro te cuento que tengo acá Daniel en mi mesa ahí lo tenés al Daniel Daniel Balmaceda que tenían puesto y yo te pregunto cómo influencia qué impronta deja el tipo de vestimenta en el perfil social en la identidad que cada uno desarrolla ¿es cierto esto de que el hábito hace al monje por ejemplo? Mirá lo primero que tenemos que considerar en esos casos es que no hay ninguna moda que haya sido impuesta las chicas con sus vestidos imperio con el talle alto realzando el busto etcétera provienen de lo que se empezó a generar en la revolución francesa y en la vuelta a lo griego la vuelta a los romanos a los griegos la vuelta a la antigüedad bueno eso se vio en forma muy notable en la ropa de la mujer en los chicos vos viste que vas a recordar todos tenemos por ahí algún recuerdo de alguna foto de un bautismo de nuestro bisabuelo bisabuela etcétera con vestidos los varones con vestidos las mujeres todos con vestidos bueno eso fue Rousseau fue Rousseau uno de los pensadores revolucionarios de Francia que dijo que los chicos no podían andar vestidos como los grandes los hombres empezaron a usar vestidos los varones y en un momento no había forma de reconocer al varón de la mujer y se decidió y me vas a decir que estoy equivocado y se decidió que el hombre usara rosa y que la mujer usara celeste originalmente los varones usaban rosa para que se supiera el género los varones usaban rosa y las mujeres celestes y después si ya hacia 1890 se provocó un cambio pero bueno si pensamos en el manto de la virgen era justamente celeste era la idea que marcaba y explico por qué el colorado el rojo es un color fuerte en Marte entonces mezclado con el blanco daba el rosa mientras que el azul es un color liviano suave y mezclado con el blanco daba el celeste por ese motivo el celeste siempre había sido un color suave mientras que el rosa no Daniel nos quedan siete minutitos más o menos y quiero aprovechar para historias de letras de palabras de frases porque creo que quienes trabajamos de alguna manera con la palabra sabemos la impronta y el impacto que tiene el uso de determinado lenguaje en la realización de los objetivos que cada uno se propone es como que el pensamiento es esa semilla de la acción y es tan importante aquello que pensamos lo pensamos lo materializamos en palabras entonces contanos yo sé que sos fanático de las palabras también fanático de las frases contanos qué palabras son las que a vos más te gustan y por qué te metiste en esto de buscar su etimología en develarlas y en conocer las historias que hay detrás de cada una de ellas para comunicar y los que trabajamos en comunicación en todos los campos el valor de la palabra es altísimo y saber utilizar el verbo correcto el sustantivo correcto es mucho mejora mucho el canal de información seguramente todos hemos visto esos libros de sinónimos o los hemos usado en el colegio y sin embargo no es lo mismo utilizar un sinónimo que otro en determinada frase porque tienen otro es como decir que le he hecho así que por eso a mí me interesa siempre entender conocer son mis amigas estoy todo el día con ellas y conocer las palabras te digo algunas sencillas breves no tan complicadas compañero es el que comparte el pan el que es decir aquel con quien uno comparte el pan el caballo se asusta por la sombra y de ahí nos viene el asombrado el el que miraba a oriente es el que podía estar orientado para orientarse había que mirar a oriente y entonces bueno así podíamos estar un rato a mí me gustó a mí me gusta esa historia que dicen que la palabra sincero venía de sincerum de la época en la que se vendían los bloques de mármol y aquellos que no tenían la cera que tapaba las grietas eran mármoles sincerum y de ahí vino la palabra sincero ¿no? sin engaño exacto el sincero es como decís sincera así sencillamente bueno y también o banco por ejemplo banco ¿por qué? o el salario que venía de la sal porque lo que valía era la sal y se pasaba la sal en la mano y se sentaban en un banco para que si alguien se le caía la sal en el medio bueno se hiciera cargo de su pérdida qué lindas historias Daniel contame frases que a vos te gustan y que te hayan conmovido bueno rápidamente en el siglo al comienzo del siglo XX no todos tenían automóvil es más era un grupo muy pequeño recién en la década era muy raro irse de vacaciones poder ir al mar más raro todavía entonces en España se decía que no había nada más extraño que ir a la mar en coche por eso uno dice una cosa tal cosa tal cosa y la mar en coche como diciendo más que eso no me pidas porque más que eso ir a la mar en coche bueno ahí estoy viendo que uno de los que nos está siguiendo pregunta por la palabra éxito puede ser que venga de éxito como búsqueda de salida sí el éxito es encontrar justamente la salida bueno lo que pasa es que es absolutamente griega y nosotros la perdimos en nuestra en su origen pero sí definitivamente no hay nada que decir porque es así Daniel realmente me encanta que les pongas tanta pasión a lo que haces y a la historia y que la hagas más cercana de la gente interesarnos más por la historia que resulte menos distante y quiero destacar el trabajo que estás haciendo a través de poner historia al alcance de los niños este libro que publicaron con Pablo Bernasconi poniendo la historia detrás del principito que escribió Antoine Saint-Exupéry contando cómo era la vida de él de su familia y qué lo llevó a ser este libro tan emblemático y tan querido para todos nosotros como es el principito me parece que es valioso que estés también trabajando y pensando en esas nuevas generaciones porque son las que van a construir este futuro ¿cómo te llevas con el futuro siendo un historiador? además un rompecabezas de 300 piezas no me animé a abrirlo Daniel pero agradezco el regalo prometo que en la cuarentena me voy a poner a hacer el rompecabezas es para ser en familia es una linda tarea para reunirse entre varios y tener ese proyecto en común eso me encanta aparte terminás teniendo una obra de arte porque Pablo Bernasconi es un recontragenio así que y conocer la historia de Saint-Exupéry pero pensar en el futuro sí es siempre el objetivo porque está bien a mí me encanta la historia y es más me llegas a preguntar en este momento algo de lo que pasó hoy en el mundo no tengo ni idea es una vergüenza ya lo sé ¿cómo lo estás pasando en Colonia? vos estás haciendo tu cuarentena en Colonia así que ¿cómo ves las diferencias principales y cómo se está viviendo esta pandemia allá y acá? respetuosas muy cuidadas no no se nota mucho la libertad sino que todos con tapabocas con un solo caso en Colonia y lo que veo allá es esto de que no sé cómo si no empezamos con protocolos a partir de las empresas a partir de las empresas con protocolos que sean exitosos y que puedan trasladarse desde las grandes empresas a la sociedad a la calle a la casa de cada uno para mí ese es el camino porque en un momento vamos a tener que salir todos a trabajar a ocuparnos de nuestras tareas si lo hacemos con respeto y si lo hacemos con conciencia de que no estamos solos en esto sino que tenemos que cuidarnos a nosotros y a todos los que están alrededor y un protocolo puede servir para eso yo creo por ahí va a venir la salida de este momento ¿cómo vas a festejar el 25 de mayo? bueno por supuesto que con mucha actividad periodística que es habitual es mi temporada alta no puedo abandonarla y lo hago con inmenso placer y después bueno estoy siendo bastante bueno en la cocina así que que bien si estamos lo que no vas a hacer unas empanadas un locro justamente no 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 porque no sabría cómo conseguir los ingredientes pero empanadas hasta ahora he cocinado pero de las hechas justamente quería animarme a a algunas empanadas más más caseras y bueno el 25 todo se perdona así que es probable que el 25 esté comiendo empanadas más de mis manos a todos los que quieran ver van a poder vamos a hacer un podcast lo vamos a publicar en mañana profesional del próximo número así que nos vamos a asegurar de que los puntos más sustanciosos de esta charla estén reflejados sinceramente te agradezco el tiempo que hayamos compartido este espacio con nuestra audiencia de líderes tv decirles a todos que aprovechen que se metan en anima edu lo dije bien anima edu punto com punto ar porque vale la pena tomar cursos históricos para actualizar para aprender para descubrir nuevos ingredientes de nuestra historia que hace a nuestro ADN quien no conoce la historia difícilmente pueda construir un mañana mejor y a todos ustedes los invito a las 5 de la tarde así que gracias Daniel nuevamente gracias a todos por habernos acompañado feliz 25 de mayo y me quiero despedir con una frase muy linda de Belgrano que a vos te va a gustar dice mucho me falta para ser un verdadero padre de la patria me contentaría con ser un buen hijo de ella de la patria de la patria de la patria